Y estamos aquí comenzando este sábado muy pero muy especial y nos vamos a ir al Reino Unido y tenemos una jornada especial con información que proviene desde allí, desde la coronación de Carlos III y con todo nuestro equipo, con Ceci Bazán y con Robertito Maidana que se suma para acompañarnos con todo lo que está ocurriendo minuto a minuto. Robertito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Edu? Acá estamos. ¿Qué está pasando en este momento? Contanos. Bueno, en este momento está comenzando la parte, si querés, una de las tantas partes visuales que va a tener para los que estén justamente sobre la calle, porque están por llegar, están en una suerte de procesión, así es como se llama, saliendo desde el Palacio de Buckingham tienen que llegar hacia donde estamos viendo ahora la entrada a justamente la abadía de Westminster, el lugar desde donde se vienen realizando desde hace varios siglos, la coronación de los reyes. Esto es un episodio que para los británicos, sobre todo, es muy importante porque es la primera vez que ocurre después de 70 años que fue la vez de la Reina Isabel II en 1953. Como si fuese un evento completamente nuevo, ¿no? Exactamente. Después de siete décadas estar viviendo esto y lo estamos haciendo en vivo a través de A24. ¿Qué representa esta parte de la ceremonia, Robert? Bueno, ahora están entrando lo que estamos viendo en la imagen, están entrando los invitados especiales donde hay miembros de la familia real, por supuesto, el primer ministro de Gran Bretaña y hay también dos mil invitados. Estaba viendo ahí en los grafes, esa es una de las primeras diferencias si querés marcar, tanto que se ha especulado qué puede hacer de diferente, qué personalidad distinta tiene él a su madre, la Reina Isabel. Bueno, cuando se casó, perdón, la coronación de la Reina Isabel fueron ocho mil invitados. Acá hay dos mil. ¿Y esto qué significa? Digo, es falta de aprecio a la figura que es Juan Carlos III, que son otras las circunstancias del mundo porque pasaron 70 años, claro. Bueno, es un poco de todo eso que vos estás diciendo. Es indudable que en su evolución, Carlos III, sobre todo en el tiempo en que estaba casado con Diana, la princesa de los corazones, tenía, no tanto él sino ella, el principal rol o el protagonismo en el tema de modernizar a la monarquía, su simpatía. Carlos era más retraído, pero si vos querés, en el ámbito interno, esto sería para discutir, él siempre ha tenido una posición un poco más de progresista o moderno en relación a las posiciones de su madre para cómo ver la corona hacia afuera. Lo cierto es que para la ciudadanía y sobre todo los más jóvenes, la figura del rey, pese a esto, no es tan simpática. Tiene un 61%, vamos a decir, es muy alto de opinión pública, pero a favor, pero la reina lo tenía mucho más. Entonces, este es uno de los desafíos, seguir manteniendo la necesidad, más allá de una cuestión económica, de la familia real. Aquí estamos viendo cómo es la agenda del día, cómo es el paso a paso en la ceremonia. Tenemos allí un primer punto, un primer punto, hora tras hora. ¿Qué tenemos allí? La compañía de Camila Parker-Rose, a Carlos III, en una de las actividades iniciales de este día. Contanos, Roberto. Exactamente, hay que aclarar que son cuatro horas más lo que estás viendo, porque es el horario del Reino Unido. Lo primero que va a pasar, es decir, a las seis de la mañana nuestra, se puso puntualmente en marcha este operativo para la coronación del rey. En unos minutos nada más va a producirse la primera etapa, que es la salida justamente de Carlos y de Camila, que van a ir en un carroje, van a utilizar dos, como veremos a lo largo de la transmisión. Este primero, si bien es más moderno, es el que utilizó la reina cuando fue su jubileo de diamante, y que tiene particularidades que, pese a que es un carruaje, tiene suspensión en las ruedas para que sea más placentero el viaje, tiene aire acondicionado y los vidrios, por los cuales uno está acostumbrado a verlo saludar, o por lo menos sacar la mano, se pueden subir y bajar automáticamente, como eléctricamente, como en un automóvil. Digo, llama la atención, ¿no? Porque, claro, un carruaje uno imagina que, bueno, tiene todo lo que tradicionalmente tenía un carruaje, pero la modernidad también le llegó, y la tecnología ha sido incorporada a este medio en el que se trasladan Carlos y Camila, ¿no? Exactamente, y después vamos a ver el otro, que es muchísimo más viejo, y ese sí no está acondicionado desde este punto de vista, está mantenido, y lo van a ver, que además es de oro, es de 1600 ese carruaje, y vamos a ver, porque ahí van a, ahora van sin la corona, cuando vuelvan van a tener la corona, y vamos a ver cómo es andar en un carruaje que no tiene por lo menos suspensión o amortiguación. Robert, una ciudad que está completamente blindada, si se quiere, con gran cantidad de efectivos, de la policía, de fuerzas especiales, ¿hubo un intento de asesinato hace pocos días? O al menos, por lo menos, fue un ataque que no terminó de develarse bien, que representó, ¿no? Sí, sí, efectivamente, digamos, desde los atentados a la Torre Gemelas, y todo lo que ha pasado después con los ataques puntuales que ha vivido incluso Londres, en estaciones del subterráneo, etcétera, etcétera, hay permanentemente operativos de vigilancia, de seguridad, de dispositivos que cada tanto se activan, o porque ocurre algo, o porque se alerta que se desbarató, lo que en principio podría ser un atentado. Así que, bueno, y si, para terminar lo que vos me preguntabas, bueno, ahí lo estamos viendo ya saliendo, ¿no es cierto?, en ese coche que, como te decía, es el que utilizó la reina cuando cumplió sus bodas de diamante. Bueno, para hacer una comparación muy rápida, para el que no conoce Londres, esto es como si nosotros nos movemos habitualmente acá en la Ciudad de Buenos Aires en la 9 de julio, es donde pasa todo, las manifestaciones políticas, los agasajos, incluso los recitales o espectáculos al aire libre, muchos suelen darse en ese lugar, ahí fue donde la reina celebró, aunque ella no estaba físicamente presente en ese lugar, estaba en el palacio, su bodas como de platino, que fue justamente cuando cumplió los 70 años como reina, y entonces la marcha es esa avenida que se caracteriza porque primero es la entrada al palacio de Buckingham, tiene el suelo de color, el pavimento es de color rojo, se llama de mall, tiene poco más de un kilómetro, y después llegan a lo que se llama el arco del Almiratazgo y van a doblar, ahí se ve el arco, después lo van a atravesar, pasan a la derecha y después ya van a pasar por los edificios de los ministerios hacia la abadía de Westminster. ¡Gracias!